Chicas, esta puntilla es de vuelta y vuelta, ya que hicieron su base, en un medio punto te van a agarrar, vamos a hacer una puntada piñita, uno y dos, uno y dos. Uno y sacas dos, ahora vas a sacar todos juntos, das 5 cadenas de espacio, o 6, 5, según 5, 6, según tu tipo de hilo, y ahí mismo vas a volver a repetir otra vez, uno, dos, tres, uno, dos, uno y dos, así. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas de espacio otra vez, dejas un medio punto, yo aquí hice mi base de un medio punto, dos cadenas de espacio, medio punto y dos cadenas. Vuelves a hacer cinco cadenas. Una lazada, dejas uno y vuelves a empezar. Depende de tu base, si es muy grande puedes dejar hasta tres cuadras, y como es de vuelta y vuelta, hay que repetir el mismo procedimiento. Tienen este pedazo y les enseño la segunda parte. Aquí esta vuelta vamos a puro rellenar con medio punto, así les tiene que ir quedando. Esa puntilla la pueden hacer de dos colores también. Todo lo que es el arco, los medios puntos, los que entren pero que no estén muy tupidos, no muy surcidos, si hiciste cinco medios puntos, son más o menos de cinco a seis los que te van a salir. De esta forma tiene que salir. En lo que viene siendo este arco vamos a trabajar en el puro centro y vamos a hacer una flor, una media flor con puntada piñita. aquí tengo tres, saco y voy a dar dos cadenas de espacio, o tres según como tú mires, y ahí mismo otra vez vas a volverlo a hacer. aquí das cinco cadenas, donde iniciases vas a cerrar con medio punto. te va a quedar como una bolita, pero con arco, no punta a picot, dos cadenas de espacio otra vez y ahí mismo nuevamente. esta la puedes hacer de un solo color o de dos colores. aquí cierras, de esta forma te tiene que quedar. bueno, las dos cadenas de espacio, donde está este pétalo, ahí volvemos a hacer otra piñita. y ahí cierras. ahora vas a dar cinco cadenas, no, aquí, perdón, aquí directamente donde está el arco, ahí vas a hacer otro. es un espacio. es un espacio. lo que pasa es que el anterior es parecida. el video anterior que hice es parecido también y es donde me grabo el tejido. entonces aquí mismo vuelves a hacer, donde está esta, vas a volver a hacer otra. deja suspender tantito aquí el video. aquí no damos espacio, solamente vamos a agarrar una lazada y otra vez en esta parte vamos a volver a hacer. tuve que suspender, chicas, porque venía un anuncio de periódico y no dejaba escuchar. entonces así les tiene que quedar los tres juntos, que viene siendo, yo aquí la tengo ya empezada. así les quedaría. si se fijan la pueden dejar así si quieren o hay otra opción que ya sería muy a su gusto. todo esto se va a hacer puros medios puntos como de relleno. aquí es del color que quieran ustedes, no me preguntan que si tiene que ser el mismo color que yo meto, pero pues no chicas. es el material que ustedes tengan y reciclen. aquí en este pétalo, aquí voy a hacer uno, dos, tres. lo voy a hacer de dos cadenas mejor, dos, hago uno, un pilar normal, saco dos y dos. y aquí voy a hacer medio punto, puro caminar. aquí es una lazada y en este círculo que nos quedó, vas a hacer un punto bajo, vas a sacar dos y dos. los otros dos pilares es de uno, dos y dos. uno, dos y dos. el siguiente es de dos y dos, así. y vuelves a rellenar. aquí tendría que ser muy ajustado el medio punto para que no se vea lo azul. pero así es en los tres pétalos. así se tiene que hacer uno, dos, que es punto bajo. uno, uno y uno. de todas maneras aquí le voy a poner la foto de donde yo la copié y se las voy a compartir. son muy fáciles estas puntillas y rápidas de hacer. y así empezamos otra vez. pero para que se den una idea, así queda. bueno, la termino y ya saben, se las comparto. ya ustedes deciden si la quieren hacer sin nada. a mi me gusta más así, así la que tiene blanco. hasta pronto chicas. ya está. 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 ya está.